¡Viva la montilla! ¡Waiboo! ¡Waiboo! ¡Venga! ¡Viva la gomera! ¡Viva la montilla! ¡Viva la montilla! ¡Viva la montilla! ¡Viva la montilla! Quiero el sol, me gusta la luna Todas las ponderas tocamos fortuna Quiero la gente, amigos estamos ¡Viva la montilla! 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 ¡Gracias! 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 Viva Gomera, viva la Gomera, viva Gomera, come sing with me.